No tenemos que andar metiendo en vida, en vida. Pero les voy a decir, Rene. Se los voy a decir porque hablan de presión en tu picho. ¿Y por qué diablo? No te lo dice. No, tampoco. Si se los voy a decir, se los voy a decir en frente de la Mariela. Vamos, está en la pared. Vamos, pues. ¿Qué dijiste? No, de inseguridad. Yo, porque como estaban ustedes, se dejan también. Ya, de su lado. Vaya, fácil. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no. Vamos. Sí, vamos ahí. No le voy a llevar los cagrecitos ahí. Me lo daría para que ella fuese un poco de tiempo de la noticia en el Polanco. Ah, quiere decir que es noticia de alegría. Quiere que le das. Pues lo de alegría va a ser para usted, porque va a quitar un gran pezón de miles. Alegres, taparte todo esto, pues va a quedar así, le cortamos el pedazo. ¿Y qué? Ya me está poniendo en qué pensar usted. ¿Qué piensa de su mujer usted? ¿Qué piensa de su mujer usted? Que me quiere, que es buena mujer... Sí, pero no lo comparte con nadie. Sí, no lo comparte con nadie. Está bueno, está bueno. No lo comparte, es buenísimo. ¿Tiene cualidades usted señora? Sí, sí, las tiene. Pero, ¿defectos no tiene ella? Claro que tiene niños humanos pues. Pero grandes defectos como quien dice ellos. No, no por todo, no se dudo que traves. Tampoco. No, tampoco. Yo le voy a decir unas cosas, pero no quiero ir enfrente de él. Porque las traicionas no me gustan y no me gustan las mentiras. Ya me dijo que enfrente de ella me lo va a decir. Las traicionas a usted no le gustan. Después se lo voy a decir. Ya sé desde cuando no le gustan, desde cuando la Jenny... Con Darwin. Yo sé que la Jenny se fue con otro. Pero gracias a Dios se fue el pisto. Se fue. Se fue. Se llevó el pisto. Pero... Hay otra persona que traía pisto. Esta va a ver tan enamorada de ella usted. La que anda cuidando. Solo quiero que... Usted no hace tamaño. Recuerde que es mi igual. Como mi suela, mi zapato usted. Entienda que usted es una persona de un corazón. Usted no me traiciona a ver. Yo no. Por eso le voy a decir. Usted me decía. Yo a lo mejor decía. Sí. Sí. Yo a lo mejor decía. Sí. Para una vez que le huevie. Eso no se sabe. Ajá. Pero lo descubrí que usted es. Ay. Es la lastra. Ay. Usted es una persona muy grande. Usted no se merece. No se puede. No se puede. Ya está. Qué bonito que suena. No se puede. 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 Sí. Esa. Esa. Ya está. Ya está. ¿Qué le hagan a la locura o qué? Nada. Cosita. Este Juan anda inventando. Hay el día a día. Anda inventando. ¿Qué? ¿Y ese Juan Bocavier? Tomás le encanta a él. El hombrecito. ¿Y cómo está? Yo estando como usted. Me dio mucho a mí. Se dio tiempo. Está bien, va. Gracias a Dios, sí. Eso es lo bueno. Miren. Usted no guarda rencor por nada, va. ¿Y por qué va a guardar rencor? Usted no se siente mal por nada. Usted está bien. Está bien, pues. A lo último. A lo último. Eso es lo bueno. Sí. Pues sí. ¿Para qué? Y la admiro. Pero la admiro. Desde ya días me anda diciendo que no sé qué. Y que no sé cuándo y que ya me... Ay, le van a salir los burruchitos. Y además, ¿sabe por qué me trae? ¿Sabes por qué? Me trae para que diga que me va a decir algo enfrente de usted. Mariela. ¿La declaraste? Me vendiste delante de René, Juan. Tampoco. Sí, Juan. Yo voy a hablarle por una mujer seria. Ah, él va a hablar como una mujer seria. Pura una mujer seria. No, si yo le hablara y le tirara el ácido, pero era mujer múchica. Una mujer que en verdad lo valora. Mire, Juan. Una cosa le voy a decir yo. ¿Va a hablar o no? ¿Quién me viene a hablar a mí de valorar? Yo no sé. Yo... Chambroso, metido, mañoso. Traicionero. Pero nunca. Pero nunca. Una vez nada más fui. Que traicioné. Que le quita el pinto. ¿A qué digo? A mi broma. A mi guate. A mi hermano. No me lo recuerde. Pero se le dije en la cara. Y usted no ha tenido el valor de decirle una cosa, una confesión grandísima. Porque nunca le ha dicho que usted no trabajaba en el trabajo que tenía. Que supuestamente tenía un trabajo. Que yo no trabajaba en el trabajo que tenía. Ajá. Usted tenía un trabajo supuestamente. A lo último. Que ganó bastante plata. ¿Quién le pagó el pinto? Que usted solo diga que tenía plata o no traía plata. Peor que mujer. Respóndame. ¿Plata o no traía plata? ¿Y para qué quieres saber? No vaya a decir yo lo quiero para ver porque no. ¿Te vas sabiendo cómo es para qué le voy a decir? Robarnos. Robarnos. ¿Lo que no tenemos? Sí. ¿Pero tenía plata? ¿Y por qué está tan interesado? Sí, sí, tenía. ¿Y qué tiene? Pues Juan. Y no es niña. Ah, traía piso. ¿Y trabajaba mucho? Sí, yo trabajaba. Como vos, todos los que yo trabajo andaba. ¿Pero cómo eran los lugares donde usted iba a trabajar? Yo trabajaba en Andas. ¿En Andas? Sí. Mira. Así se llamaba el lugar. Así se llamaba el lugar. Sí, Juan. Ah, andaba pagando pero con otros. Ey, ey, qué tronco. Andas ya está comiendo currumpo. Sí, ya está en la puerta. Ya están escuchando macho. Oiga pues. Oiga pues. Usted me trajo que venía a decir algo. Así de que hable lo que quiere decir. Le estaba preguntando si te traía piso. Usted me da lástima. Más lástima me da Juan a mí. Ojalá se me da otra persona después. Cuando sepa la verdad. Usted le estaba poniendo los cuernos. Y este hombre. A este muchacho hombre. Sí, hombre. Ay, quedarse con él. Quizás quiere va. Quedarse con él quiere. No le voy a dar esa oportunidad. Porque él es mío. ¿Cómo va? Permítame. Ah, de que lo haga usted me va a tocar a qué hacer. Tampoco. Mariana. No sé. Dígale en la cara que usted lo estaba engañando con otro hombre. Oiga, 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 oiga. ¿Cómo va a hacer que yo lo voy a engañar? Ah, Juan. ¿En qué cabeza es eso? Ah, ¿en qué cabeza? Tenga el valor. Sea mujer de hogar. Como la que venía haciendo. Sea una mujer. Ay, si yo no soy esa mujer de hogar. Usted quiere ser la mujer de hogar de él. Yo soy varón igual que él. No puedo ser pareja. Varón. Varón. Y Juan. ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? Acepto. No. No estoy aceptando. No estoy aceptando. Que le gusta meterse en la vida. Desde que yo vine. Desde que yo vine. Desde que yo vine. Ahí se pone enojado que yo ahora cierre. Le ha puesto los pernos. Abra los ojos. Este hombre. Mira esta historia. Esta historia. Ponga la espalda Juan. No le crees. No le crees. ¿Cómo le va a creer a ese chanflanudo? ¿Cómo le va a creer? Tiene un tiempo de su casa trabajar. Supuestamente. Pero ella no andaba trabajando. Estaba con otra persona. Deja de lo que hable. Deja de lo que hable. Sigue hablando. Estaba con otra persona. Y le dio pisto. Creo yo. O no sé si. O no. Pero que me dieron unos rumores. Pero. En verdad. Yo tengo pruebas. Que usted estaba con otro hombre. Enseñeme las pruebas. 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 La Diana. Lo vio con los propios ojos. Usted es mi amigo. Yo soy su amigo. Y soy leal. De mi cherada. Mi amigo. Mi hermano. El alma. Y quiere ser la esposa. Tampoco. Porque yo hombre. No puedo ser la esposa. Y hombre. Pues si. Pero ahí anda encima. Y que le interesa a usted la esposa. Yo no le miento. Y se lo digo. No me hagas la cara. Como que si es. Curón pues. Hay que renderme. Dígame. Si. No le miento. Hombre que. Dígame si es cierto. No le miento. Y esa su mujer. Le ha puesto los cuernos. Y le llevo. Y sabe por qué. Porque le han dado cayendo. A la patrona. Si. Me enamoré de ella. Y lo acepto. Y que pues. Y ella le contó eso. Y ella me contó en confianza eso. Y a mí me da vergüenza. No. Que ella tiene esposa. Hable con él. Hable con él. Y que pasó. Tengo pruebas. Y usted le va a acercar. Le ha puesto los cuernos. Los cuernos. Dígale. No seas sin vergüenza. Mariela. Júreme que no. No ha sido así. Júreme que no han sido así. Las cosas. Júreme que no han sido así. A ver. Tiene valor. Dime pues. Debes curárselo. Y decirle no. Cállate satanás. Cállate. Vaya el perol. Vaya para allá. Jajaja. Así le van a ir a otro marracho. Juan tiene razón. Dígale pues. Y esa mujer. Esa Yami le ha contado a él. Dígale. Juan que esté callado. Porque ella tiene esposo. Usted también tiene. Y qué tan cierto es lo que él me está diciendo. Tiene esposo aquí. Pero también tenía un hombre por afuera. No. Que tanto así. Hombre, hombre. No. Yo no sé. Pero que estaba con otro. Mentioso. Andaba con otro. Sí. Fui novia de otro. Va. Vaya. Vaya. Mi muchacho. Qué hombre le vio. Cómo le ha quedado el ojo. Rene. Rene. Ya su mujer no vale nada. Rene. Rene. No me estoy hablando hombre. Ya vio va. Ya vio va. Ya vio va. Por qué me hizo esto. Es que yo andaba. No. Ya no me dio una explicación. Ya. Dígale. Cuánto duro Juan. Cuánto duro Juan. Mucho le gusta. Esa es una herencia. Vámonos Rene. Vámonos. Esa quería para Juan. Rene. Vámonos. Esa es su propósito. Hay 10. Esa es su propósito. Vámonos. Rene. Vámonos hombre. Rene. Vámonos hombre. Rene. Vámonos hombre. Rene. Deja esa mujer ahí. Rene. Mejor yo me voy. Platique. Y aclárale bien señora. Aclárale bien. Dime. Juan. Es que los hombres. Hay cuatro expresores. Gracias. Para mí yo no te voy a decir gracias. Por su culpa. ¿Y qué le va a agradecer? Te le voy a agradecer. ¿Me entiendas? ¿Me entiendas? Miren. Yo le voy a agradecer. ¿Y qué explicación me va a dar? Mi amor. Mi amor. Míreme. 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 ¿Y qué explicación me va a dar? ¿Ah? Rene. Que fue solo porque andaba lejos y como no andaba yo solo por eso. Es que yo, yo no sabía donde me había ido a meter y yo también. Y yo no tenía que llegar mi amor. Y el muchacho era un hombrecito seguido porque. Sí, sí, sí. De acuerdo. No me importa cómo haya sido pero me traesosó, madre. Y vino como si nada a abrazarme, a besarme como si no había pasado nada. Porque si alguien quiere es usted. Pues sí, pero en los brazos de otra persona. No son así las cosas. Alcuntilla. Te voy a contar cómo fueron las cosas. Pero. No quiero saber nada ya, madre. Nada. Rene. Te fuiste una diana que la pucú. Por favor. Que era mi gran amiga y lo que vino a hacer. Y no. Yo tuve la culpa pero. Si ella no hubiera andado contando esto no hubiera pasado. Me la va a pagar por. Porque ahorita vas a ver. ¿Qué qué está ahí? Aquí está la mía que estaba buscando. ¿Por qué me hizo eso, Diana? No sé qué le hago. ¿Por qué me hizo eso? 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 Porque es lo que me hizo. Porque le voy a contar a Juan lo que había pasado en mi vida. Porque le voy a contar. Ay, mi puta verdad. Ay, mi amiga. ¿Qué vamos a hacer, amigas? Si. ¿Por qué le voy a contar? No siempre se iba a dar cuenta. No se iba a dar cuenta. No se iba a dar cuenta. Si. No se iba a dar cuenta porque se lo hacía. No se iba a dar cuenta porque se enoja. No. Pero. Pero. Lo que sabe que es lo que más me enoja. Que usted me dijo que era mi gran amiga. Y se lo dijo. Es así guampado de Juan. Pero Juan también me va a escuchar porque yo se lo conté en confianza. Y usted que va a confiarse en ese poco hombre. Porque no lo es. Porque es un gran chismoso. Él quiere quedarse con René. Él eso es lo que quiere. Y usted. ¿Por qué? Dios. ¿Por qué? Mira. Mira. Ya lo sé Mariela. Pero es verdad. Mira hoy. Por su culpa. Mi padre me dejó. Por mi culpa. Porque alcanza yo le dije que estuviera con otro novio ya. Pues sí. Pero yo no era el novio de su. No me puedo. Me voy.